Justicia es el camino de los cielos, justicia es la llave del amor, justicia es el faro de consuelo, justicia es la que imparte el Salvador. En la tierra hay muchos hombres que son justos, porque aman con justicia a los demás. No hallaron la justicia entre los hombres, porque justo es mi Padre y nadie más. Basta del reino de Dios y justicia, que lo demás Dios te lo dará. Basta del reino de Dios y justicia, que lo demás Dios te lo dará. Ama a tu hermano como Cristo a ti te ama. Jamás le debes en justicia y en verdad. Busca la paz y llévala en tu alma, para que Cristo te liberte de maldad. Basta del reino de Dios y justicia, que lo demás Dios te lo dará. Basta del reino de Dios y justicia, que lo demás Dios te lo dará. Que lo demás Dios te lo dará.